Desde los militantes que siempre han estado luchando por los ideales hasta aquellos funcionarios que en estos cuatro años trabajaron incondicionalmente a los empleados municipales que a la parte nuestro estuvieron llevando adelante con gran esfuerzo y espero la función, la gestión pública que realmente tengo que destacar que cuando comenzamos en el 2015 teníamos un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy donde podemos tomar distancia y evaluar y proyectar hacia el futuro aquí en el 2015 fue muy difícil había mucha incertidumbre también hay que decir que la vara para la gestión estaba bastante baja y nosotros teníamos un gran desafío estuvimos conformando distintos equipos a los cuales agradezco a los que han estado los que han pasado por algún lapso o los que todavía están junto a nosotros en la gestión pública acompañándonos día a día llevando adelante la impronta de nuestro gobierno y bueno, hoy la situación es otra si bien estamos dentro de un país que está complicado obviamente en el marco del país que tenemos y de la provincia que tenemos azul ha superado distintos descollos que teníamos y que tuvimos en estos cuatro años fuimos superando y fuimos resolviendo distintos temas para poder impulsarnos hacia el futuro en estos cuatro años vamos a ser más profesionales tenemos que ir por el trazo fino tenemos que ir por el desarrollo generar oportunidades para nuestros vecinos tanto de trabajo como de vivienda como oportunidades sociales para mejorar y prosperar creo que esto tiene que ver también con un nuevo gobierno que comienza a nivel nacional al cual le deseamos a nuestro presidente Alberto Fernández la mejor de las suertes y obviamente vamos a estar acompañando todas las medidas y siendo un engranaje desde nuestro partido de azul para sacar adelante nuestra patria nuestra Argentina nuestra provincia junto al nuevo gobernador Axel Kicillof a quien también le deseamos lo mejor que Dios ilumine a estas dos personas y nos ilumine a nosotros para poder trabajar en concordancia y ser un engranaje desde azul para luchar por nuestra patria de punta a punta de nuestro país a todos los concejales que han estado en estos primeros cuatro años acompañándonos con quienes hemos trabajado con quienes hemos debatido, disentido y llegado a acuerdos a los nuevos concejales desearles lo mejor que tengan la lucidez para poder acompañar así que gracias a aquellos que dejaron hace horas nada más la banca y bienvenidos y mucha suerte para aquellos concejales que hoy comienzan su trayectoria como concejales tengo que agradecer también en este día tan especial muy especialmente a mi familia, a mi mujer a vos amor, gracias por bancarme todo Mariela, gracias por todo, mis hijos este trabajo no es un trabajo por ahí en común por eso hay un solo intendente por el pueblo no es un trabajo para nada común y es muy demandante y uno le pone, tiene la vocación pero la familia a veces tiene que pasar tragos amargos como son por ahí comentarios que pueden pasar inclusive en campaña aunque esta campaña fue bastante creo que vamos aprendiendo mucho en estos 36 años de democracia cómo se debe proceder tanto en campaña como en gestión y así se ha demostrado en esta campaña anterior porque hemos tenido cordialidad no hemos tenido acusaciones falsas ni chicanas mediocres creo que ha sido con gran altura y eso tiene que ver con todos los espacios políticos con todos los militantes políticos con todos los que tienen que ver con la acción política en nuestro partido de Azul también agradezco mucho a todos los que han sido candidatos en estas últimas elecciones también por esto bueno, por último lo primero agradecer nuevamente a cada uno de los habitantes del partido de Azul por la gran oportunidad porque haberme elegido hace 4 años podría haber sido una cuestión azarosa pero renovar el mandato después de revisar y de vivir y de escanear lo que ha sido estos 4 años de gestión es un compromiso y es un doble honor acá no hay error del pueblo sino hay un reconocimiento al trabajo de todo este equipo que se mató trabajando durante 4 años y que se compromete a seguir trabajando con nuevas incorporaciones pero con el mismo espíritu de lucha para lograr la prosperidad de nuestro pueblo azuleño así que muchísimas gracias a todo nuestro querido pueblo en especial a quienes me dieron el voto de confianza muchas gracias y vamos por estos 4 años de prosperidad para Azul muchas gracias aplausos gracias